Nosotros empezamos de mi bebé era chiquita, ahora tiene 7 años, por eso fue el nombre del bebé de mamá. Nosotros hacemos muñecos, ropa de chico, disfraces, trabajamos con hijas y lo que no me sale a mí lo hace ellos. Empezamos a sacar préstamos con la Konami y así cada vez fuimos agrandando un poquito más. Habíamos empezado con una sola máquina, ahora ya tenemos 5. Lo que tiene bueno es que el interés es muy chiquitito. Nosotros que estamos sacando 5 mil pesos y ahora podemos sacar 15. Le dije mamá para el cumple de Tommy, hacele una chica super poderosa. Se la regalé a mi amigo y cuando estaba la torta se puso a llorar de la alegría. Estoy contenta con esto, porque fue mucho sacrificio que hicimos con mi mamá. A veces en las ferias nosotros estamos y los chicos compran los dinosaurios y se ponen a jugar, a saltar con los muñecos. El placer que te da de ver a los chicos cuando te compran el juguete es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!